Hola mierdas bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy haremos un versus sobre crema de afeitar contra jabón de baño. Bueno empecemos hablando sobre el jabón de baño, cuando te vas a afeitar o rasurar y usas jabón de baño lo primero es enjuagarte con abundante agua porque si no mira que parecerá que te vas a rajar la cara. Debes echarte bastante jabón de lo contrario te vas a cortar y vas a parecer Freddy Krueger. El jabón de baño que usarás siempre tiene la ventaja de hacer bastante espuma, la desventaja es que te irrita la cara y no te da un afeitado adecuado. Por lo regular si eres pobre y quieres hacerte el gilipollas queriendo ahorrar vas a rasurarte con jabón zote. Por toda la gran verga eterna no se te ocurra afeitarte con champú para el cabello porque mira la vas a cagar y te vas a rajar toda la jeta. En mi punto de vista no uses jabón de baño para afeitarte. Ahora hablemos de de la espuma de afeitar, es más practicar de usarla debes de agitar así como cuando te jalas la verga. Siempre lo primero es enjuagar tu jeta digo tu cara con bastante agua de preferencia tibia para que se le abran los poros de la piel, después aplicas un poco de espuma sobre tu mano y la untas en tu cara haciendo un suave masaje sobre la zona que deseas afeitar. Les recomiendo cortarse el bigote con tijera antes de afeitarse. Las ventajas de la espuma es que con poca hace mucha espuma dura, y lo mejor es que solo con poca tienes para una buena afeitada. Da un afeitado suave y relajante, y lo mejor es que la espuma no te irrita la cara. Entre los diferentes tipos de espuma eso si debo decir que es cara pero vale la pena comprarla. Una vez termines tu afeitado enjuágate la cara y listo, ya estarás guapo para el día. Y bueno pues esto fue todo no olvides suscribirte adiós.